Ojalá me encantaría, veremos qué pasa, pero el año... Todo este año fue una locura para mí, no puedo creer. Si yo ando, no ando, si me caso, no me caso. Nosotros sabemos la realidad, nosotros sabemos qué pasa. Muchas personas lo han dicho a lo largo de los años. A una mexicana es imposible resistírsele. Durante estos días, un rumor en Hollywood ha logrado acaparar los medios de comunicación. Y es que varias fuentes aseguraron que la guapísima actriz mexicana Aza González y el increíblemente guapo actor de Game of Thrones, Jason Momoa, son pareja. Según se estuvo rumorando, la relación entre ambos hasta este momento es algo casual. Pero dicen que ambos estando juntos la pasan increíble. La supuesta nueva pareja dio pistas de su romance desde principios del mes de abril. Esto pasó durante el estreno de la cinta Ambulance, un thriller que Isa González protagoniza junto a Jake Gillihan de acuerdo con Entertainment Tonight. Jason Momoa, de 42 años de edad, asistió a la premiere en California posando ante los flashes en la gran e increíble alfombra roja. Sin embargo, en las fotografías podemos ver a Jason completamente solo, por lo que nadie en ese momento imaginó. El verdadero motivo por el cual Jason Momoa se encontraba en esa premiere, tras haberse separado de su esposa, Lisa Burnett, con quien tuvo dos hijos. Parece que Jason Momoa se dio una nueva oportunidad en el amor con Eiza González. A través de distintos medios de comunicación se dijo lo siguiente. Ellos están saliendo, él se preocupa por ella. Ambos están ocupados con mucho trabajo, pero se divierten juntos. No es nada serio todavía. Según diversas fuentes, Jason y Eiza comenzaron simplemente como amigos, pero la química entre ambos era tan pero tan grande, que su relación empezó a subir de tono. Así mismo, se dijo que ambos están saliendo, y viendo las cosas como que muy casuales, sin ningún título de novia y novio. Precisamente el pasado 4 de abril, el actor de Aquaman, cuando fue a la premiere del thriller protagonizado por Eiza González, después de ver la película, le escribió un tuit a Eiza, elogiando su actuación. En ese momento Jason escribió, Eiza González, maravillosa actuación. Lloré dos veces. Jason Momoa es uno de los actores, y podemos decir que uno de los hombres más guapos en todo el mundo. Y es que de verdad, uno ve su fotografía y simplemente suspira. ¿Ya vieron esos brazos, esos músculos? Por supuesto que todo el mundo cae rendido a sus pies. Pero a ver, veamos también a Eiza González. Es una chulada de mujer, súper talentosa. Y es perfecta de pies a cabeza. En julio pasado, Eiza González, de 32 años de edad, había oficializado su romance con el jugador de lacrosse, Paul Raville, la parejita. Se mostraba muy feliz ante los reporteros y paparazzis, pero ellos ni siquiera llegaron a cumplir un año de noviazgo. Tras siete meses juntos, ambos decidieron romper su romance. De acuerdo con Just Jared, la separación se dio en buenos términos. Al parecer los horarios de trabajo de los dos simplemente no se alineaban. Con eso pusieron a prueba su relación y pues fallaron. Hasta este momento ni Jason Momohani e Eiza González han confirmado, pero tampoco han negado nada. ¿Te gusta la pareja que ellos hacen? Dímelo aquí abajo en los comentarios. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!